Pues que me lo expliquen en el comentario, ¿no? Ya sabéis algo, ¿oí? Ya os he aprendido algo. Hola a todos, soy Maru Márquez y estoy aquí con los amigos de GQ que me han invitado a enseñar mis esenciales. Calzoncillos azules para los entrenos y calzoncillos rojos para la carrera. Cuando empiezo una temporada con unos calzoncillos son sagrados. Siempre tienen que ser toda la temporada los mismos calzoncillos azules. Unos para el viernes, unos para el sábado y luego los mismos el domingo para la carrera. ¿Me han traído suerte? Bueno, si pillas el compu de todos los años yo creo que sí. El rojo siempre ha sido mi color favorito y de hecho pues llevo el casco rojo, todo rojo. Siempre ha sido uno de mis colores favoritos. Y el azul antes, ahora ya han cambiado los colores cuando yo veía las carreras por la tele, en la pantalla, cuando un piloto en los entrenos venía mejorando su vuelta se le decía que venía en casco azul. Aparecían unos cascos, el primer parcial, el segundo parcial y venía en casco azul. Si venía en casco rojo era de pole. Entonces digo yo, pues el viernes mejoró un poco, el sábado mejoró un poco más y el domingo pues pole primero y ganamos. Desde los 10 años creo que lo sigo utilizando este ritual. Y me sirve también de modo de concentración. O sea, ya cuando me los pongo digo hoy será un día importante. La gorrita Red Bull MMN en el 93. No puede faltar porque nunca sabes si te tocará hacer una foto. Si irás despeinado, pues gorra bien puesta o al revés. Nunca falla. Mucha gente y sobre todo cuando me lo piden niños y niñas me cuesta decir que no, me pide la gorra. Red Bull tiene esta exclusividad y tenemos por contrato que no podemos dar ningún material que lleve el branding Red Bull. Y eso también pues estoy completamente de acuerdo y me siento identificado porque muestra esa exclusividad que tenemos los atleta Red Bull. En mi día a día utilizo poca gorra porque soy de los que ves a alguien en el aeropuerto con gorra, gafas de sol, dices ¿este quién es? Pero siempre la llevo también a alguna gorra pues más lifestyle porque cuando llegas del aeropuerto, sobre todo de los vuelos largos que has dormido y eso, pues más despeinado. Así que presumido, lo soy un poquito. Así que gorrita y ya está. Un proyector que nos salva pues muchas noches, muchas tardes con los amigos, con el equipo, ver carreras repetidas, focas en la pared. Y la verdad es que sí, esto no puede faltar en la maleta. Los domingos después de la carrera muchas veces pues lo utilizamos con el equipo, ya te digo, para ver la carrera repetida, ya que pues nos juntamos normalmente para, sea para cenar, sea para tomar algo y nos gusta verlo, sino también para ver partidos de fútbol, películas, he visto menos. Soy bastante futbolero, pero como nací en Cataluña, pues el Barça desde pequeñito ya mis padres me lo inculcaron. Estoy importantísimo. Unos tapones. En la moto no me subo nunca sin mis tapones, que tienen que ser estos, que son sencillos, pero son los que mejor se adaptan a mi oreja. Y luego también pues porque cuando vamos a un gran premio, sobre todo fuera de Europa, que vamos a hoteles, un gran premio es una fiesta. Una fiesta significa que pues a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, la gente de concierto, alrededor del circuito, motos haciendo ruido y los pilotos estamos descansando dentro. Así que con ruido me cuesta dormir, tapones y hasta luego ya pues está mi hermano, mi padre y el chico que trabaja conmigo avisados de que si por la mañana no me despierto, que vengan a moverme porque no escucho ni el despertador. En mi neceser no faltan nunca las cremitas. Parece que, como eres un chico, parece que te da vergüenza, pero no, sí, utilizo crema, o sea, para limpiar la carita y pues para hidratarla bien. Y luego pues está el colirio para los ojos que siempre estén blancos y aquí faltaría pasta de dientes. O sea, los dientes, soy un obsesionado también con los dientes. O sea, tienen que estar blancos, perfectos. Soy una persona que sonríe mucho y entonces pues sí, tengo pasta de dientes, mi pasta de dientes favorita, no puede faltar tampoco, que no la he traído, o sea, me lo he olvidado. Sí, soy despistado también. Pero las cremitas, importante. ¿Qué pasa? Que con la moto, casco, sudor, estrés, pues sale el granito, esto y lo otro, pues si previenes un poquito, pues mucho mejor. He utilizado cremas pues casi siempre y sí que es verdad que ha habido épocas que se ha olvidado más y pues mi cara no lo ha notado. Ya pues han empezado a salir más bonitos y esto y era como que, bueno, ahora ya está, pero sí que me gusta, me gusta pues, me gusta pues tener la piel suave. Pasaporte. Esencial porque llevo siempre pasaporte, DNI, DNI, pasaporte y carnet de conducir, pero siempre pierdo algo. Entonces sea, aunque vaya a un sitio de Europa, pues pasaporte, DNI en la mochila. Justo este año, bueno, 2022, fuimos de Australia a Malasia, estaba en Malasia y de golpe me vino el coordinador del equipo y dice, ¿todo bien con tu DNI? Y yo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿lo tienes? Vino a la mochila, no lo tenía y dice, se lo han encontrado por las calles de Phillip Island, que es Australia donde está el circuito y nada, pues cosas que pasan. Viajo, pero no visito, tengo que visitar más, sí. Sitios de calor, o sea, me encantan los sitios de calor, buen tiempo y si puede haber playita cerca, mejor. Colonia. Soy un obsesionado de los olores, tiene que oler bien, la ropa, corporalmente, lógicamente, y ya desde pequeñito, le daba la brasa siempre a mi madre con el suavizante, tenía que ser siempre el mismo. Yo creo que viene de mi madre esto, porque mi madre también con los olores, creo que obsesión también. Y ya desde pequeñito, pues me lo inculcó y ya, pues el suavizante de la ropa tiene que ser el mismo siempre, me he mudado ahora a Madrid, el suavizante el mismo, mamá, ¿qué suavizante comprabas? Y el suavizante tiene que ser el mismo y con la colonia también, cuando encuentro una colonia que me gusta y sobre todo, pues es a limpia, huele a limpia, huele a frescura, pues la repito y me cuesta mucho cambiar y esta es mi preferida. El ritual de perfumarme pues es cuello, cuello, aquí, hacer así y ya está. O sea, sin pasarse. O sea, si te pasas, malo. Y si no llevas, también. Entonces, le hago así un poquito y hasta a mí me han dicho, no sé, siempre me han enseñado que es como por aquí detrás y aquí, ¿no? No sé si estará bien o no. Ah, ¿no hay que frotarlo nunca? ¿Ah, sí? Pues que me lo expliquen en el comentario, ¿no? Ya sabéis algo, ¿oí? Ya os he aprendido algo. Bueno, estos sí que son esenciales, esenciales y me acompañan incluso a veces voy a un rodaje y las llevo en el bolsillo. ¿Para qué se utiliza? Pues para hacer ejercicios. Y como estos dos años pues he estado lesionado del brazo, pues he estado todo el día con la gomita, pues haciendo los ejercicios de los músculos rotadores, del hombro sobre todo. Y esto, pues, me salva la vida. O sea, esto cuando hay una contractura y no está el fisio al lado, pues te lo pasas un ratito y el día siguiente estás mejor. Esto ya, pues aquí ya entramos en modo deporte, en modo profesión. La pistola vibra y pues tienes el bíceps contracturado, pues te lo pasas. O sea, no te puede, no te puede ser solo pasártelo, sino que tienes que apretar un poco y duele un poquito al principio, pero luego ya, pues, te saca la contractura y el día siguiente estás mejor. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues vas al gimnasio, te pasas un poquito de más de lo que tocaba, pues el día siguiente estás mal o has ido a un moto y se te ha cargado más el trapecio, pues te ayuda. Aquí tenemos la que le doy los buenos días. Alexa, ¿qué tiempo hace? ¿Qué hará mañana? Alexa, dime qué canción ha salido hoy. También me puede decir, pues, Alexa, cuando saldrá el vídeo, ¿cuál es el documental? Bueno, como no contestas, os lo digo yo. El 20 de febrero estrenamos el documental en Amazon, All In. Me han hecho muchos documentales, pero siempre ganando, siempre camino de rosas. Y este documental es más ver la otra cara de un atleta, de un deportista, donde sufre, más el lado personal, cómo intenta luchar para salir de una lesión. Han pasado cosas imprevistas durante el año, pero como están ahí las cámaras, pues se verá reflejado en ese documental. La parte de un documental son muchas horas de grabación y la verdad es que al principio se hacía un poco raro porque siempre estabas rodeado de cámaras, pero llega un momento ya que desconectas, desconectas y sobre todo tienes también la tranquilidad que luego todas esas imágenes pues serán controladas, pero la verdad es que me ha gustado porque podía ser natural e incluso cuando grabábamos con amigos, en cenas, con equipo, pues se grababa todo y eso también pues muestra un poco más el lado que a veces pues delante de una cámara así en directo, en seco, pues cuesta mucho más mostrarlo. Ropa de deporte. Esto entra antes que el pijama en la maleta. Cuando vas de hotel, el evento, en el circuito, te vayas pues incluso de vacaciones, pues si hay algún rato libre pues deporte. Es mi profesión pero es mi pasión. Entonces, si me puedo escapar un ratito, pues sea correr, sea gimnasio, sea estiramientos, lo hago siempre porque aparte me ayuda. Soy un chico hiperactivo, me cuesta bastante estar quieto y cuando noto qué tipo ansiedad tipo que me está dando que pasa, me empiezan a coger remolimientos y necesito mi, aunque sea media hora, media hora de deporte y ya está, ya me calmo y a los de mi alrededor están más tranquilos. Iría todo el día con un chándal porque me encanta, pero sí que cada vez pues ya, pues ya cumpliré 30, ya pues cada vez. Me gusta atrevirme un poco más, o sea, sea ya pues vestir bien, un poquito más adulto y eso ya sí que poco a poco me gusta ser presumido. Estos son mis esenciales, hay alguno que me arrepiento un poquito de haberlo traído, pero de esta manera me conocéis un poquito más y estamos más cerca. Un abrazo.